The Boys of Romans Desde que te fuiste, no son buenos días Dejaron de serlo, ahora son solo días No sé qué hacer con mi realidad Quisiera cambiarla, pero no se puede así que Me toca buscarte en mis pensamientos Morirme de ganas por besarte el cuello Espero que al dormir Al menos pueda verte en algún sueño Me toca buscarte en mi imaginación Vivirte recuerdos que aún guardo en mi teléfono Me toca extrañarte mientras canto tu canción Una y otra vez Una y otra y otra vez Desde que te fuiste me cuesta dormir Todo me hace acordarme de ti Miramos el mismo cielo Pero no te puedo sentir Toca seguir caminando, pero aún así Seguimos pensando tú en mí y yo en ti Que injusta la vida, que te alejo de mí No es mentira que te amo y siempre te amaré Pero no es verdad que te olvidaré Si es un castigo perderte Entonces Me toca buscarte en mis pensamientos Morirme de ganas por besarte el cuello Espero que al dormir Al menos pueda verte en algún sueño Me toca buscarte en mi imaginación Vivirte recuerdos que aún guardo en mi teléfono Me toca extrañarte mientras canto tu canción Una y otra vez Una y otra 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 y otra vez